¿Qué es la VACACIONES DE INVIERNO? Y así fue que terminado el receso, recorrimos las escuelas nuevamente y del listado que nosotros teníamos en observación, porque no logramos consolidar la información dado que el municipio no nos la da y tampoco el consejo escolar, de nuestro relevamiento surge que por lo menos 13 comunidades educativas que convergen en 9 edificios no tienen gas al día 3 de agosto. No sé si alguna ya lo habrá recuperado, pero al día 3 de agosto esa es la situación que te puedo contar. El día 2, Sonia decía que era una cuestión burocrática la que permitía o la que hacía que las escuelas no tuvieran gas. ¿Es solo una cuestión burocrática lo que puede trabar el funcionamiento del servicio? Bueno, cuestiones burocráticas siempre hay, pero lo que pasa es que no estamos hablando de un problema de una semana, de 15 días. Esta gestión recibió una gran inversión que se hizo durante el año 19, que hizo que todas las escuelas estuvieran con gas y eso ha sido reconocido incluso por dirigentes gremiales en la puerta del consejo escolar en marzo del 2020. Por lo tanto, se inició con todas las escuelas con servicio. ¿Qué ocurrió durante los 15 meses que tuvieron las escuelas cerradas, incluso que las militaban cerradas? No lo sabemos, nunca lo explicaron. Entonces no hay excusa ahora para decir que es una cuestión burocrática. Creo que es una cuestión de gestión. Nosotros consideramos que tuvieron los recursos suficientes y el tiempo suficiente para que no haya una sola escuela sin el servicio de gas. Un millón ochocientos mil pesos por día entre los dos organismos. El municipio con su fondo educativo que administra y el consejo escolar con el fondo compensado. Vos has sido parte de la intervención, insisto en esto, porque tiene que ver con la gestión. Es decir, un millón ochocientos mil pesos aproximadamente por día. ¿Alcanza para que las escuelas estén con una infraestructura acorde? Por supuesto que alcanza y además sobre la base de un piso bastante alto. Porque todo el sistema en Moreno había sido hecho a nuevo, como en ningún distrito de la provincia. Por lo tanto, no sé ni siquiera cómo lo hicieron para mantener lo que se había hecho. Por supuesto que las escuelas tienen un desgaste y que los chicos, digamos, las escuelas son lugares vivos. Entonces es muy probable que haya que mantener cualquier situación. Pero tuvieron 15 meses las escuelas cerradas. Y he escuchado a alguna funcionaria del consejo escolar, del área de infraestructura, decir que no podían trabajar en pandemia. Eso es mentira. Los trabajadores eran esenciales para ese tipo de cosas. De hecho, yo he visto publicaciones del consejo escolar, hasta incluso promocionando a la gestión dentro de las escuelas, cosa que tampoco se debe hacer. Bien. Una de las preguntas que surge es justamente si las pruebas de hermeticidad, si las instalaciones son nuevas y las pruebas de hermeticidad dan mal. ¿Por qué? Digamos, si la instalación es nueva, ¿por qué habría una pérdida? Bueno, puede haber una pérdida por cualquier situación que se dé en un artefacto. Por ejemplo, algún desajuste, no sé, alguien que por ahí sin querer haga una mala maniobra y golpee una boca. Bueno, eso se tapona en ese caso y el sistema puede seguir funcionando. Ahora, cuando ya es una pérdida que no se puede detectar porque puede ser en tubería, lo que se hace es que se corta la llave de paso general y el sistema queda cerrado. Pero bueno, hay tecnología suficiente como para poder resolverlo en tiempo y forma. En caso de que la tubería esté dañada, por ejemplo, o haya una pérdida en tubería, ¿se tiene que hacer cargo a la empresa o el consejo escolar tiene que volver a pagar la obra? No, no. A ver, las obras cuando se hacen en general tienen un tiempo de garantía. De hecho, nosotros cuando nos retiramos del consejo escolar dejamos algunos pagos preparados para que las empresas que habían hecho el trabajo puedan ser citadas por las autoridades para que si había cualquier situación que corregir, se ordene mediante el acto del pago, ¿verdad? Y siempre funciona así. Por lo tanto, una empresa cuando hace un trabajo se tiene que hacer cargo de esa situación. Pero yo te digo algo, en el caso del gas hay un triple control. ¿Por qué? Porque lo habilita el matriculado que es penalmente responsable por lo que hace, el área correspondiente al organismo que ejecuta la obra y el Enargas, sobre todo el Enargas. Por lo tanto, cualquier situación tiene que estar validada por los organismos pertinentes. Y aún así no alcanza. Bueno, evidentemente es un tema de gestión. Es un tema de gestión, porque yo no digo que no se haya invertido dinero en estos dos años y medio. Lo que digo es que es increíble que todavía de las 13 comunidades que te hablo, muchas de ellas están sin gas desde hace meses, incluso algunas desde el 2020. Dos preguntas finales. Comité de crisis. Me han dicho que, como el Consejo Escolar ya estaba en funcionamiento, no hacía falta que existiera o que siguiera funcionando el Comité de Crisis y por eso se desarticuló. Esto no es lo que teníamos entendido hasta el 2019, antes de la pandemia, que se había cambiado el nombre de crisis a seguimiento. Exactamente. Eso es una decisión política del municipio y del Consejo Escolar, porque básicamente responden a la misma conducción política. El Comité de Seguimiento es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque participan los docentes, participan a través de sus representaciones gremiales, participan organizaciones de padres y participa el Estado. Entonces, el flujo de información que hay en las reuniones del Comité de Seguimiento es muy importante para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo. El Estado tiene una oportunidad ahí de explicar lo que está haciendo y las comunidades de mandarle al Estado alguna situación que se pueda dar, que siempre es dinámica. Para nosotros fue muy útil el Comité de Crisis, que luego se llamó de seguimiento. Creo que hay una decisión política de anularlo. No está funcionando desde que esta gestión asumió. Es raro porque se dice el gobierno de las comunidades y no genera los ámbitos para que las comunidades expresen lo que sucede en materia educativa. ¿Están las bases, por ejemplo, como para que esto se pueda retomar? Si la comunidad dice, la verdad es que yo quiero que esto vuelva, digamos, ¿está la articulación o la base burocrática legal como para que esto funcione, digamos, si la comunidad lo demanda? Es cuestión de decisión política. La convocan en una semana al Comité de Crisis. Si convocan a todas las organizaciones con tener solamente el acta de los comités de seguimiento que hacíamos nosotros durante nuestra gestión, tienen los teléfonos de todo, conocen a todos los gremios, los pueden convocar y seguramente va a ser de mucha utilidad. Y la última, que tiene que ver con una infraestructura más global, digamos. En este caso hablamos de gas. La situación en las escuelas a nivel de infraestructura, techos, agua, tanques, ¿cómo estamos hoy? Yo te puedo hablar de cómo quedaron a fin de 2019. Se habían hecho todos los techos de todas las escuelas, las coberturas para que no haya filtraciones, porque eso también te pone en riesgo el sistema eléctrico. Se hizo el sistema eléctrico desde el tablero hasta el último cable de la escuela, a norma, digamos, respetando las normas vigentes, porque estaban muy atrasadas las escuelas en ese sentido. Se hicieron sanitarios, se hicieron patios, se hicieron todo tipo de obras. Es decir, ¿quiere decir que no hay que hacer más nada? No, por supuesto, se puede hacer, pero partiendo de un buen piso. Creo que el Consejo Escolar y el municipio han tenido los recursos y el tiempo para que eso se pueda mantener. Evidentemente, todavía no lo han logrado.